¿Y si te dijese que podremos practicar Quidditch en Hogwarts Legacy? Es posible que ya hayas visto otros vídeos en los que digan que desgraciadamente no seremos capaces de disfrutar del Quidditch en Hogwarts Legacy. Pero, ¿y si esto no fuese completamente cierto? ¿Y si te dijese que los desarrolladores del juego han querido vincular la opción de tener disponible el Quidditch a la historia del propio juego? ¿Qué quiero decir con esto? El resumen sería más o menos que cuando empecemos nuestro curso en Hogwarts, como nuevo estudiante del quinto curso, no podremos jugar al Quidditch, pero sí al finalizar el curso. Voy a explicarte mi teoría más en detalle. Es probable que el culpable, por decirlo de algún modo, de no poder practicar Quidditch sea el propio director de Hogwarts, Phineas Nigelus Black. Todo esto tendría mucho sentido, puesto que, como ya nos dijo Simon Pegg en la presentación de su personaje, el profesor Black, este no habría sido nunca del agrado de los estudiantes de Hogwarts, siendo considerado además el peor director que haya tenido nunca Hogwarts. No solo por lo que nos han contado, sino también siendo fieles a la saga de Harry Potter, donde el propio Sirius Black ya lo describiría así. Pues bien, todo esto no son simples especulaciones, ya que en uno de los últimos gameplays se puede apreciar como, en la zona del campo de Quidditch, un alumno de Hufflepuff se queja de la decisión del profesor Black de haber cancelado las prácticas de Quidditch. Esto, para mucha gente, podría ser suficiente para entender que los desarrolladores no hayan querido incluir la posibilidad de jugar al Quidditch en el juego, tomando esta decisión previamente y añadiendola de este modo a la historia. Muchos piensan, además, que los desarrolladores podrían haber dejado la posibilidad de jugar al Quidditch para un futuro DLC y posponer su implementación, centrándose así en otros aspectos del juego. Pero, desde mi punto de vista, esto podría ser solamente una parte de la idea de los desarrolladores, ya que la opción de incluir el Quidditch en el juego podría vincularse fácilmente también con la historia. De este modo, se me ocurren varias teorías para que esto ocurra. Por ejemplo, que el profesor Black, al final del curso, después de ciertos eventos, rectifique y vuelva a permitir el Quidditch, o incluso que este sea el último año de Phineas Nigelus Black como director de Hogwarts y su sucesor revoque esa orden. Así, podrían añadir ese DLC al finalizar nuestro curso, habiendo completado también la historia principal del propio juego. De hecho, cuidado aquí, porque, hasta donde yo sé, no han confirmado que la duración del juego sea solamente de un año, ¿no? Aunque lo más probable sería pensar esto, y quizás esperar una segunda entrega del Hogwarts Legacy donde sigamos en el siguiente año. Pero es que, además, según confirmó el propio Alan Tew, director del juego en una de sus entrevistas, originalmente querían desarrollar e incluir el Quidditch al juego. Sin embargo, más tarde decidieron centrarse en otros aspectos y no incluirlo. Con todo esto, el planteamiento que podrían haber tenido los desarrolladores del juego podría ser más o menos el siguiente. Sacamos el juego en primer lugar sin Quidditch, pero más adelante lo implementamos y añadimos un DLC. De este modo, se aseguran nuevas ganancias. Pero a la hora de plantear una forma de sacarlo de nuestra historia e incorporarlo más tarde a la misma, podrían haber decidido vincularlo a la historia del propio profesor Black. ¿Qué opinas? Tal vez este razonamiento te parezca una locura, no lo sé. Si quieres, déjame en los comentarios tu opinión sobre este análisis, o incluso si tienes alguna otra teoría para compartir con los demás. Y si te ha gustado este vídeo, puedes dejar tu like para apoyar el canal. Además, te recomiendo que veas también este otro con el que seguro disfrutarás.